Agosto 6 de 1968 El presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, José Rosalío Cebreros Manjarres, declaró que ésta desea encauzar al movimiento adecuadamente, pero el Comité de Huelga del Instituto Politécnico Nacional, según el minoritario e infiltrado por la CIA y el comunismo, lo canaliza hacia la campaña presidencial e incita a causar daños. La Confederación de Jóvenes Mexicanos reitera su solidaridad con las fuerzas progresistas y las demandas estudiantiles. Afirma además que fuerzas como el Muro, la CIA y el FBI propician agitación para modificar la política interna y exterior de México. La Asociación Nacional de Egresados de Escuelas para Hijos de Trabajadores, deduce que la violencia fue provocada por espías, especialmente de la CIA, para facilitar la intervención del imperialismo como en Vietnam y Corea. También solicita parar la represión contra grupos de izquierda, que hace poco decidieron tener relaciones con la oficialidad y sorpresivamente son reprimidos, dejando en la incertidumbre a sus familias y al pueblo. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos denuncia que el 26 de julio funcionarios con mentalidad de gendarme iniciaron un complot reaccionario que creó un ambiente de cacería de brujas, con acusaciones de pretendidos actos delictuosos, calumnias y documentos apócrifos para perseguir a estudiantes, maestros y sobre todo a militantes del Partido Comunista, la Juventud Comunista y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Los jefes policíacos son los responsables de lo sucedido y deben ser sustituidos para establecer correctas relaciones entre autoridades y pueblo. Estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM agregaron a las demandas ya generalizadas las siguientes propuestas. Integración de los profesores de la Facultad a la huelga y creación de un comité de lucha conjunto con los estudiantes. Apertura de las aulas para el estudio de la situación. Establecer un tribunal de la UNAM para juzgar a los responsables de la represión y sus derivaciones. Que Radio Universidad ceda media hora diaria para analizar y difundir las novedades del movimiento. Que los maestros cedan parte de su sueldo al movimiento y se comprometan a hacer de la facultad el primer bastión de la nueva autonomía en una universidad popular. Así fue el 6 de agosto de 1968 aniversario del primer bombardeo atómico en Hiroshima. Gracias. 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 Gracias.